Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un video para el canal y bueno pues esta vez vamos a hablar sobre Como pudiste ver en el titulo, si los peces duermen o no Y bueno pues yo creo que es una de las preguntas que mas nos hacemos en el canal Bueno, no en el canal sino que todos los que tenemos peces si duermen, si no duermen Y o también como es que duermen Y bueno pues antes de empezar te recomiendo que te desculpas y que actives la campanita aquí abajo Para que no perdas ninguno de los videos que suba Y bueno sin mas que decir, vamos a empezar Y bueno chicos, que los peces no parpadeen o no tengan párpados No significa que no duerman o no reposen en el acuario Ellos tienen una membrana la cual les protege de la luz nocturna Y esto hace que ellos puedan descansar o dormir durante la noche o durante el día Dependiendo su ciclo en el cual estén Y bueno chicos, la mayoría de los peces son poiquilotermos A que me refiero con esta palabra Es que la mayoría de los peces, ojo no, no digo que todos Pero la mayoría no pueden controlar por sí mismos su temperatura en su cuerpo Esto depende mucho del hábitat en el cual estén Para esto es el termo, aquí entra el termostato Ya que como les mencioné Los peces no son capaces por sí mismos de controlar o de aclimatar su temperatura Para que puedan sobrevivir Sino que aquí nosotros somos los que debemos de administrar esto A esto me refiero con esta palabra de poiquilotermos Y digo esto porque todos los seres vivos necesitamos un rango estimado de temperatura Para poder dormir o estar en reposo Y esto aplica para todo ser vivo Ya que todo ser vivo necesita de reposo o descanso durante el día o noche Y bueno chicos, los peces cuando logran tener la temperatura adecuada O se sienten más cómodos consigo mismos Entran en modo reposo Aquí entra la vejiga natatoria Que es la cual los va a mantener flotando sin tanto movimiento en el agua No sé si han visto ustedes en sus acuarios o en sus peceras Como hay veces en los cuales el pez se queda flotando Sin ningún movimiento, se ve que está bastante relajado Pues ahí es en donde entra la vejiga natatoria en acción Para eso más que nada la tienen Obviamente aquí entra después lo de que se les inflama Y suben y se enferman Pero eso lo vamos a dejar muy muy aparte La vejiga natatoria como les mencionaba Aquí entra Van a ver que de vez en cuando el pez va a mover las aletas Para mantenerse equilibrado La vejiga natatoria no puede hacer todo Sino que también necesitan un poquito de ayuda de sus aletas Entonces de vez en cuando van a estar moviéndolas También ellos solamente van a usar la mitad de su cerebro Para estar moviendo obviamente las aletas Para que puedan funcionar Y la otra mitad va a estar en reposo Así ellos van a entrar en total reposo No van a, no vas a ver actividad Mucha actividad en el pez Sino que ellos van a entrar en un modo Reposo en un modo Se podría decir de hibernación corta El cual van a aprovechar para descansar Para dormir Que yo en lo particular no le debería dormir Sino que yo no diría que los peces duermen Sino que diría que los peces reposan Y yo les decía que los peces solamente reposan O sea solamente reposan la mitad de su cerebro Porque ellos están siempre activos Siempre están viendo que pasa a su alrededor Siempre están alertas Ya que pues en su hábitat natural Pues a lo mejor puede llegar un ave Puede llegar algún otro depredador A comerlos durante el reposo Entonces siempre van a estar alertas Por eso les decía que solamente ocupan la mitad de su cerebro Para poder, este, descansar o reposar Y la otra mitad siempre, siempre van a estar activos Así tú los veas en modo reposo Y a lo mejor te acercas y rozas el cristal Ellos luego, luego van a, este, van a estar alertas Se van a encender, se podría decir Y van a nadar normalmente Y bueno chicos, también hay un estudio En el cual tomaron peces cebra Y por la noche les daban pequeñas cargas eléctricas Muy, muy pequeñas para que no lo lastimaran Entonces, al otro día Quitaban las cargas eléctricas Y los peces inmediatamente Se iban al fondo A buscar refugio Para entrar en modo reposo Ya que ellos mayormente en la noche Es cuando hacen este reposo Y, este, a los, también a los peces Que estaban, que le hicieron esto De los, de las minicargas eléctricas Perdían color Estaban muy estresados Dejaban de comer Entonces, este es un experimento Que nos sirve a nosotros Los que tenemos peces Para también darles descanso A nuestros peces durante la noche Para que puedan entrar en este modo reposo También sirve para que no tengamos Toda la noche encendida la luz Ya que esto, como pudieron notar Al no estar en modo reposo Al no poder descansar el pez Pues va a perder color Va a perder actividad Va a dejar de comer Entonces, este es un experimento Que nos sirve bastante a nosotros Y, también, si tenemos a nuestro Si tenemos a nuestro acuario Por ejemplo, en un lugar En el cual podemos prender en la noche De repente, así, de golpe La luz, ya sea de nuestro cuarto O así, y despegue la luz a los peces Eso también nos estresa Por eso también hay que elegir Un muy, muy buen lugar Adaptar muy bien el acuario Para que no nos cause esto Este es un tip también bastante bueno Para que no se estresen nuestros peces A lo mejor no me entendieron Pero, por ejemplo, yo tengo mi acuario aquí Lo tengo adentro de mi cuarto Entonces, durante la noche La luz está apagada Durante toda, toda la noche Entonces, a lo mejor, por ejemplo Yo me levanto en la madrugada A las 3 de la mañana, por ejemplo Llego y prendo la luz Para ver qué hay Para no tropezarme O cosas así Entonces, la luz le da de golpe A los peces Entonces, esta luz es la que los estresa Porque ellos están en modo reposo Y de repente les entra Un golpe de luz Pues esto los va a estresar Así que, bueno, pues Hasta aquí vamos a dejar el video Y bueno, pues Como conclusión Yo diría que los peces No duermen Sino que reposan Como les había mencionado Anteriormente Así que, bueno Pues espero que les haya gustado Les invito a que den un buen like Y suscriban aquí abajito Al canal Para que les llegue más Mi contenido Y bueno Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!